Esta mañana fueron hallados tres cadáveres, dos hombres y una mujer, dentro de un vehículo en la calle Nogal y la barranca de la colonia Gonzalo Bautista. Al llegar al lugar, elementos de la fiscalía encontraron el cuerpo de una mujer de unos 20 años y un hombre de unos 30 años, que estaban en los asientos de la parte delantera del auto. Las llaves estaban en el switch y el parabrisas tenía tres marcas de disparos. El tercer cadáver estaba en la cajuela y corresponde a un hombre. Los tres permanecen en calidad de desconocidos. Ayer se tuvo algún reporte que probablemente pueda estar relacionado en la colonia 10 de mayo, donde tanto policía estatal como policía municipal acudieron a este reporte. No se identificó en ese momento nada. No está determinado si tiene vinculación.